En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo. Gracias, señor presidente. La verdad que los he escuchado prácticamente a todos atentamente, algunos desde la banca, otros desde la televisión. Y la primera pregunta que me formuló es por qué no aplican su plan. ¿Por qué no aplican el plan de ustedes? ¿Por qué no se predisponen a crear unos 500.000 nuevos empleos públicos que trate de contener la incorporación del millón de chicos que todos los años, que el 2023 se van a incorporar como desafío al mundo del trabajo, si la economía lo permite? ¿Por qué no crean 2,7 millones de nuevos programas sociales de 97.000 pesos y con eso terminamos con esta lacerante realidad de 37 puntos de pobreza? ¿Y por qué para eso no emiten una docena de billones de pesos y lo pueden financiar? ¿Saben por qué no aplican su plan? Porque ya liquidaron todas las cajas. Porque cuando las papas queman, ¿qué nos traen acá? ¿Qué nos han traído acá? ¿Un aumento en las tarifas? ¿Una propuesta de reducir el déficit nos han traído? ¿Un compromiso de no emisión? Miren, este es un presupuesto que no les convence a ustedes, en el que ustedes no creen. Este es un presupuesto que no es hijo de sus convicciones, es hijo de su debilidad, este es un presupuesto que es hijo de sus miedos, del miedo a la constante irresponsabilidad de la que han hecho gala y que ahora tienen miedo que le exploten las urnas, del miedo a ese inmenso cocodrilo que es la inflación que está carcomiendo el bolsillo de los asalariados, pero que tienen miedo que los carcoma a ustedes, del miedo a lo único que ustedes consideran que es un motor del cambio, que es el miedo al llano, el miedo a perder la teta del Estado. Miren, este presupuesto que ustedes nos traen acá es la más clara expresión del rendimiento ante la realidad, es eso lo que nos han traído. Y claro, como dijo el diputado preopinante, ustedes tienen que asignar las prioridades, gobernar es asignar prioridades en el gasto. Y nosotros sabemos perfectamente lo que nosotros haríamos para disminuir o generar un ahorro fiscal, y sabemos perfectamente lo que ustedes están haciendo para generar ese ahorro fiscal. Están invirtiendo donde se tiene que ahorrar, y están ahorrando donde se tiene que invertir, porque ustedes se están sosteniendo en una triada corporativa, y por eso destinan los fondos a empresas estatales deficientes y oscurantistas que solventen una militancia rentada. Por eso destinan los fondos a asignaciones de transferencias discrecionales a provincias ricas que han hecho pobres, pobres gobernadores que vienen acá a la vuelta a Casa Rosada a transaccionar gobernabilidad por la billetera. Por eso asignan los fondos ustedes a concesiones, a cajas de obras sociales de gremialistas gordos que tienen empleados flacos, y sin embargo practican un feroz ajuste en la educación, en la salud, en las prestaciones sociales. Miren, presidente, nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos desde nuestra marcada vocación reformista para mejorar lo que nos han traído. Hemos creado una cláusula que es un antecedente institucional inédito que procura de alguna manera empezar a resolver lo que van a hacer con ese sobrante de recaudación por la subestimación inflacionaria, que ya todos damos cuenta que va a ser muy superior. Hemos hecho una propuesta, por lo menos para aportar a esos sectores medios que están rascuñando para no caer a la pobreza y que puedan deducir del impuesto de las ganancias sus gastos en educación, pero no le vamos a votar sus retenciones, no le vamos a votar sus blanqueos, no le vamos a votar sus concesiones a organizaciones gremiales cartelizadas, no le vamos a votar este caballo de Troya que se insinúa como de equidad tributaria, pero que esconde una estrategia de deslegitimación del poder judicial y un conflicto gremial que paralice el avance del juicio al poder. Miren, no le vamos a votar todo eso, pero tampoco le vamos a dar mayor discrecionalidad y tampoco le vamos a dar más excusas para que sigan construyendo ustedes sus propios relatos. Ustedes volvieron al fondo, ustedes volvieron a tomar más empréstitos y se los aplauden al Ministerio de Economía. Ustedes construyeron un endeudamiento de más de 8 billones de pesos escondiendo el déficit bajo la alfombra del Banco Central de la República Argentina. Ustedes han tenido el voto de la gente, a ustedes los ha perdonado el Fondo Monetario Internacional, a ustedes la coalición de Juntos por el Cambio evitó que defaultearan, a ustedes esta oposición no los empuja. Entonces esta realidad que se vive hoy en la Argentina es pura, exclusiva y autónomamente responsabilidad de ustedes en el gobierno. De manera que les decimos con todas las letras, háganse cargo de la Argentina pobre y profundamente desigual que nos dejan. Muchas gracias.